Aquí no puedes llamar a seguro que te venga a ayudar ni nada, o sea, aquí estás por ti y por libre. Si te tienes un percance, un accidente, te dan dos tiros. Aquí te quedas, aquí te jodes. Lá atrás, lá atrás, revueles y venham acá para frente, porra. Vamos a resgatar un telemóvel que cayó, ya vamos a camino. Amigo, aquí el que cae en el chão no es ninguém, deixa si sexo. ¡Atención, caravana, a entrada, atención, no, los animales en la estrada! Repito, animales en la estrada. Hoy pasamos, 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 pasamos a fronteira de Marrocos para a Mauritania e pasamos todo día a cruzar o deserto de Marrocos, donde estamos ainda, ahora ya a menos deserto, deserto y un poco más de sabana, mas el calor es mucho, ahora es muy seco y el calor y el lugar muy seco para mí es muy seco y el paisaje es increíble. Ahora, hay cosas curiosas. La frontera, la persona que nos ayudó con las formalidades de frontera, habla un portugués arrancado y trabajó para una empresa de peniche, una empresa pescatoria de pesca de peniche. Entonces, por todo lado, encontramos referencias a los portugueses y, por tanto, yo creo que es increíble nuestra oportunidad porque estamos en medio del deserto y vernos la marca, el selo, el impacto que Portugal tuvo y tiene el mundo. Parece que estamos por todo lado. Encuentro de ahora lo que estamos haciendo aquí en la estrada, que estamos en peligro total. Corrente, corrente. Este es el vehículo que salió aquí en la estrada, olí, olí, olí conmigo y no nada. De repente, empa, yo tengo que hacer aquí una trabada y tenteis avisar y no conseguí, pa. Encuentro de frente. Encuentro de frente. Encuentro de frente. Todos ya pasaron el camión? Sí, ya está todo. Vamos en frente. Vamos a ir para atrás. A la frente. Vamos a ir. Vamos. Vamos. Vamos a ir. Calma ahí, se va para atrás. Vamos a ir para atrás. Nos sentimos que os lazy millionaires están todos entre connosco. Nos sentimos que todos estamos en paz. Nos sentimos todos. No sentimos que estamos aquí individualmente, pero hay un impacto muy importante, enorme, que nos suporta, que nos apoya, y que estamos muy fáciles para nosotros que sí, y que estamos realmente a representar un movimiento increíble llamado 2010. Ahora aguanto un poco, porque quiero que esta bala comience aquí a pasar, hacer una palabrita, porque está aquí para mí. ¡Hola! Como ustedes están ahí en este lado. ¡Gracias!